en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Éramos parásitos, ayúdenme, ayúdenme por favor, fétidos, ayúdenme a mugre, a orígena, las verdaderas intenciones detrás de una falsa sonrisa, lo de toda la gente, si bien nunca fuimos muy unidos, si éramos dando lo mejor que tenemos de nosotros que es la confianza, no por eso, no por eso mi señor padre, se limitó a unos jardines verdes, hoy, que si bien no eran grandes, ¿Cuándo se vaya a terminar esto? Nunca fui mal esposo, nunca fui mal padre, el lugar donde le damos voz a los que ya no pueden hablar, Nido de Delincuentes. Nido de Delincuentes Cervantino, precisamente, Elizabeth López Meneses, hola, hola, buenas tardes a todos, ¿Cómo anda Elizabeth? ¿Qué tal? ¿Cuántas tortas vendió el día de hoy? Espero sea su negocio próspero. Vamos entrando de lleno, fíjate que me llegó un comentario, me llegó un comentario, y no hace mucho me llegó ese comentario, de la historia más reciente, y te lo voy a leer aquí, ojalá el delincuente que me lo escribió, este, tenga, tenga bien leerme en este en vivo, dice, es referente a la historia de Golpe Bajo, fíjate, dice, lo único peor que no conseguir lo que uno sueña, es obtenerlo, puta, qué palabra cargada de, qué palabras cargadas tan, de tanta sabiduría, eso es cierto, eso es cierto, esa historia, en aquellos años, fíjate, en aquellos años, se dieron, más o menos coincidieron, varios, este, pugilistas, del, del medio del boxeo, sobresalientes, algunos hasta, ya se encuentran en el, en el salón de la fama, y, en ese entonces, consiguieron muy, muy, muy buenos boxeadores, yo tengo una teoría, y es personal, que, son tan buenos boxeadores, esos de antaño, que yo dudo mucho, y vuelva, a verlos, no, no, quiero demeritar a lo actual, son muy buenos, de hecho, deberemos de sentirnos, orgullosos, los mexicanos, en lugar de vernos la selección mexicana, que es una mamada, enfocarnos al boxeo mexicano, que sí ha dado bastantes glorias, y somos reconocidos mundialmente, y, yo tengo una teoría, la teoría es de que, eh, bueno, voy a hablar de esos boxeadores de antaño, eran muy, muy, muy pobres, muy pobres, era, era gente muy pobre, la pobreza de antes, este, a la de hoy, no es la misma, eh, no mames, chef, pobreza es pobreza, sí, 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 pero, yo te voy a decir, te voy a decir un ejemplo, yo he visto indigentes, neta, neta, que andan hasta con Jordan, si tú quieres imitación, o lo que sea, este, pero traen sus pinches tenis, y su, su garra, su ropa de, de paca, güey, o lo que tú quieras, y antes no pasaba eso, eh, antes no pasaba, o sea, antes un, un pobre, andaba con la ropa remendada, hace cuántos años tú, que no ves a alguien con ropa remendada, cabrón, neta, antes, la pobreza neta era de no comer, de, de muchas, muchas cosas, eh, tristes, y varios de los personajes, de la cultura mexicana, deportiva, y artística, eh, fueron muy pobres, muy pobres, entonces, imagínate nada más, eh, el, el caso del Toluco López, que fue, eh, el, que inspiró el, el, el episodio de, golpe bajo, de no tener nada, güey, de, de ser prangana, como muchos lo somos, pero insisto, ser prangana en los cincuentas, eh, mil novecientos cincuenta, no es lo mismo que ser prangana ahorita, cabrón, ahorita hasta el más prangana, trae un pinche celular, eh, de pronto, mal o bien, este, tiene, techo, y hay muchas oportunidades laborales, eh, que estén bien mal pagadas, es otro pedo, pero, si, si era otro rollo antes, la pobreza es mi opinión, la mera neta, imagínate no tener nada, y que de un de repente tengas, tengas a manos llenas, eh, yo pienso que si, si te genera conflicto, y es por eso que boxeadores prolíficos, de aquella época, eh, se acabaron muy mal, muy mal, el caso de, del Toluco López, alcohólico, y, y acabó, el cirrosis hepática, eh, Pajarito Moreno, era otro, ese salió en varias películas del cine mexicano, incluso el Toluco López, tenía amistades con grandes celebridades, Pedro Infante, Libertad Lamarque, de esos, de esos del cine, de antes, de la época de oro, eh, el Pajarito Moreno, salió, sale en una película con este, con Capulina, eh, ese Pajarito Moreno, tenía un Rolls Royce, dicen, las malas lenguas, con tapones de oro, cabrón, tenía su casa con gimnasio personal, no, 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 esos güeyes se van así al extremo, Rubén, el Púas Olivares, otra persona que, ese cabrón, como me gusta como boxeaba, un estilo inigualable, pero bueno, la misma historia, alcoholismo, mujeres, malas compañías, y hace poquito vi un video, bueno, ya tiene sus años que vi un video, donde estaba vendiendo en, en las chácharas, su, su campeonato del, del campeón del mundo, y, y, vendiendo fotografías, y dices, no mames güey, alguien que tuvo, chingo de lana, ¿por qué? ¿por qué hago mucho énfasis? Tal vez no es lo mismo, pero, eh, digo, tal vez no es lo mismo, porque ahorita, los boxeadores ganan más, mucho más que antes, y otra cosa, antes para ser campeón del mundo, era, era más, o sea, no cualquiera, podía ser campeón del mundo, por eso era una, este, una fama, así que, que te hacías, porque era muy difícil, ser campeón del mundo, muchos de los, de Toluco López, jamás fue campeón del mundo, y es, era complicado ser campeón del mundo, con poquito que, tengas de nociones de boxeo, vas a saber que lo que te digo es, es verdad, dice, dice, ¿verdad? vamos viendo, dice, José Martín Torres, dice, ¿sí supo de la bronca que hubo en San Francisco, del Rincón Guanajuato, del tenis con Nike y Adidas? No, cuéntale aquí, oye, cuéntale aquí, y mándale, no, no entiendo, qué bronca hubo, ahorita vengo, chef, ando comiendo, me apuro para irle a escuchar a mi casa, eso, déjeme su like, no hay pedo, aprovecho el Iberio, Dani Marino, Alejandro Hilario, dice, ¿qué pasó mi chef? ¿cómo andamos? aquí sin, sin falta el directo, eso, Andrés Castro, hola, buenas tardes, aquí presentes, saludos, chef, saludos, Andrés Castro, hasta Bosques del Sentinela, Iván Ávila, ahora, querido amigazo y brother, ¿cómo estás? un gustazo voluerte a ver, saludos, mi estimado Charlie, Alejandro Aguilar, boxeadores caídos en la miseria, pajarito moreno, el Pozo Olivares, Mantequilla Nápoles, Rabaneles, que compró el, si es cierto, ese compa, le vendieron el Popocatépetl, y era gente muy ignorante, pero lo que te digo, muy, muy pobres, muy, insisto, la pobreza de antes, no es como la de ahorita, ahorita, no, no, ahorita, también está bien culero ahorita, pero antes, este, el margen así, estaba, de pobreza, al que más o menos tenía, era, era muchísimo, antes sí que no tenías, es la verdad, José Briseño, buenas tardes, mi chef, saludos José Briseño, hasta San Luis Potosí, amigo Luis, hola, buenas tardes, chef y amigos, Esther Villanueva, hola chef, buen día, buen día, buenas tardes, con un clima, extraño, ya este, ya llueve, ya se va, ya hace calor, ya hace frío, empiezas a quererte chingar un café con pan, y ya está siendo un pinche calorón, así andamos aquí, en la Perla Tapatía, con climas, a veces londinenses, y a veces parece que estamos en Zacatepec, pinche calorón, neta, neta, entonces, es, es este, fíjate lo que te digo, fíjate, te voy a decir algo que decía Mike Tyson, Mike Tyson decía, mi vida no puede tener un equilibrio, o estoy perrón, o estoy del culo, así en alguna entrevista dijo, cuando se le comentaba que por qué, por qué, por qué, por qué le pasaba lo que le pasaba, el de Mike, y Mike Tyson, o sea, checa, no, no quiero pecar de, de, ah, de, de, bueno, no quiero pecar de que no sé, este, de ignorante, perdón, no quiero pecar de ignorante, pero, Mike Tyson era una persona que salía, y en una salida, se, se gastaba millones de dólares, no sé cuánto, no recuerdo, pero, pero, ya gastarte un pinche millón en una salida, es gente que no tiene ya noción de, de cómo es la vida, o si la tiene, pero dice, a la verga güey, puedo hacer más, más lana, neta, neta, el caso de Tyson, es impactante, porque él ya es de la era moderna, se puede decir del boxeo, y ya empezaban las bolsas así, estratosféricas, de, de millones de dólares por una pelea, y el, y el güey, era buenísimo, era un fuera de serie Mike Tyson, y dices, güey, o sea, ahorita el vato, creo que se le compuso la, la situación, pero eso nos deja una reflexión, una muy buena reflexión, la neta, que cuando tengas una buena racha, no te creas muy, muy vergas, ni que te va a durar, no, las buenas rachas son para, para, mesurarte, y para, hacer guardados para el futuro, porque no sabes, no sabes, y tenemos la psicología de, vida sola y una, y para eso, la, la moneda rueda, y el billete vuela, y más tarde, dice que no, no mames, no es cierto, no, no, eso es una mentira, hay que más tarde, no irse que venir, y, y que, Dios proveerá, y no, 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 mejor hay que ser cautelosos, si tienes una buena racha, hay que ser cautelosos, y no te creas, el, a esas leyendas, ganando millones de dólares, les pasó lo que les pasó, que, que te va a pasar a ti, con, con, que te aumenten el, el salario en tu, en tu jale, o, que tengas una rechita, pues no, olvídate, si no eres, si no eres inteligente, si, si te vas a la miércoles, eh, dice, eh, Mayorga, si es cierto, también Mayorga, el Matallor, si, si, si recuerdo, este, Mayorga, que por cierto, también era buenísimo, el Charlie dice, y el Maromero Páez, también se quedó sin dinero, ahora predica en Estados Unidos, es cierto, y era muy popular, en la década de los noventas, el Maromero Páez, Alejandro Aguilar dice, de hecho, Maromero Páez, está acá otra vez, viviendo en Mexicali, tiene una casa, él es de Mexicali, era todo un showman, coincido contigo, Alejandro Aguilar, no sabía que estaba ahorita en Mexicali, Dani Merino dice, Mayorga, no vive aquí en Las Vegas, yo vi que predicaba, Dani Merino, vi un reportaje que predicaba, y que se había hecho ya muy de la, de la religión, pero puede ser, muchas veces mi chef, son los mismos managers, que los estafan como un quien, eso es cierto, o sea, si, si se lo chingan, pero también, o sea, si, si le roban, o sea, esos cabrones son unas ladillas, si pasa eso, pero también es la ignorancia, yo vi a Marco Antonio Barrera, decir eso, decía, oye wey, yo tuve que aprender inglés, porque había veces que mi manager, entre ellos, y no entendía que se hablaban, hasta que aprendí inglés, y empecé a leer los contratos, y luego me quería chingar, y me di cuenta, y no, eso es por ser, ignorante, en algunas veces, por ser, incluso, este de, es que también está cabrón, te sacan de tu entorno, uno cree, y dice, sacándome de mi entorno, voy a ser feliz, y soy un chingón, y hay cosas que uno, no puede manejar, no porque no, no quieras manejarlas, no sabes manejarlas, es que imagínate nada más, que de un, te voy a poner este ejemplo, vamos suponiendo que un día, de yo hacer este espacio, un día, cobre, 10 millones de dólares, Dios me oiga, ya, pero imagínate nada más, que yo, no mames, o sea, la verdad, es una cantidad, que yo no he manejado, y que no, que sabría hacer, no sabría qué hacer, para qué, para qué nos hacemos locos, hay cosas, que todavía, desconocemos, que vistas desde afuera, dices, ah, fácil güey, compro una casa, hago departamento, sí güey, pero, no sabes, no sabes, no sabes, ni a dónde, o sea, no sabes si con quién vas a ir, te va a estafar, no sabes si, si los negocios que te van a ofrecer, van a florecer, ¿por qué? porque nunca has tenido esa lana, entonces, es muy peligroso el billete, no es, para tomarlo a la, a la ligera, dice, si al parecer se hizo mormón, dice Charlie, cristiano o mormón, Charlie, Patricia García Vázquez, dice, por aquí en Panamá, ah, el Manos de Piedra Durán, también, no, es que, son incontables las historias, eh, Manos de Piedra Durán, hombre, ese men, de allá de Panamá, es cierto, Manos de Piedra Durán, que hizo, una pelea épica, con Sugar Ray, Robinson, no, Sugar Ray, Leonard, creo, eh, si, si saben el nombre, me avisan, eh, muy buena la pelea, de las, de las icónicas, peleas del boxeo, y, y después hubo la revancha, donde, donde, dicen que se retiró, y se rajó, y ya son cosas, pero, muy bueno, Roberto Durán, y también se quedó en la nada, George Foreman, también se quedó en la nada, no, me puedo quedar aquí, darles una lista, y dices, ¿por qué pasa eso? Pues es que vienes de la nada, güey, y no traes nada, y empiezas a tener, y aparte no traes nada, y, eres de, de tus, orígenes humildes, y a veces esa humildad, te hace que tu mundo sea así, pequeñito, no conoces, eres ignorante de muchas cosas, para mí es la explicación, ¿verdad? Y ahí es donde te estafan, donde ya tiene sentido lo que dice Alejandro Aguilar, era testigo de Jehová el Maromero, órale, Edi Marte, Martín dice, hola acá llegando en calidad de Chilaquil por la lluvia, ¿por qué Chilaquil Edi Martín por remojado o qué onda? Fue bueno en su tiempo, y único el show que daba, ¿no? Sí, 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 coincido perfectamente, no ha habido otro que de ese show, o sea, yo no me he puesto a revisar sus peleas, hubo un tiempo que el güey se subía a serio, no hacía todas esas mamadas que hacía, y ya después lo veías, este, pero nunca, yo he visto su carrera, la neta nunca a detalle, y nunca vi sus contrincantes, no sé si eran de, de los mejores de su tiempo, no sé, pero de que era un showman, y que, y que esquivaba golpes, y se hacía un chingo, era bueno en su técnica, la neta, dice Elizabeth López Menezes, ahí me tocó varias veces ver al Mantequilla, al Mantequilla Nápoles, Mantequilla Nápoles, creo yo que al Mantequilla Nápoles, que no sé, era uno de esos que vino, no sé si Ultiminio Ramos, o Mantequilla, no, Ultiminio Ramos no, porque él puso una funeraria, no, creo que fue el Mantequilla Nápoles, no sé si ya falleció, pero uno de esos, uno de esos, este, pasó sus últimos días, viviendo y durmiendo, en una banquita, en un espacio pues, que le tenían ahí, en un gimnasio de boxeo, fue uno de ellos, no sé si fue él, ya les digo, no, no, ocuparía de investigar, y falleció, falleció en el, pues así, así este, sin gloria ni nada, dice Elizabeth López, Manezes, a mí me tocó ver, varias veces al Mantequilla Nápoles, tirado de borracho, viviendo como indigente, es triste ver ese tirado, tipo de cosas, porque eran unos ídolos, en su época, es correcto, por eso a mí, la historia del Toluco, y ya, ¿quién se acuerda del Toluco? para que veas, que efímera es la vida, que efímera es la vida, puede ser un ídolo, en tu década, bueno, en unos años, y más ahorita, tal vez ese compa, tenía gracia, era deportista, buen boxeador, se hizo de fama, de conocidos, de la farándula, y ahorita nadie lo recuerda, mucha gente no lo recuerda, ¿verdad? y dices, bueno, está bien, por los años que ya han pasado, pero ahorita, güey, te haces famoso con el TikTok, no mames, y a la siguiente semana, no tienes nada, cabrón, Junior Arevalo, saludos, amigo Junior Arevalo, hasta California, dice Alejandro Aguilar, cuando alguien no tiene nada, y de repente, le llega el dinero, el dinero de golpe, se vuelve loco, no solo boxeadores, sino también gente, del espectáculo, como por ejemplo, José José, es justo lo que decía, no nomás, también uno, este amigo Alejandro Aguilar, también, no se vuelve loco, yo me volvería loco, uno dice, ay, yo no, yo ayudaría, tal vez sí, pero ya después empiezas a ver, y dices, no mames, güey, me están buscando nada más para pedirme, no, y ya después la casa donde hay, y dices, no, mis chicas, afeámonos allá, Aspen, o otro lugar, quiero visitar, recorrer, y ya te empiezas a rodear de otra gente, que dices, esta gente es la onda, güey, esta gente tiene mi nivel, y pierdes ya el piso, me imagino que así debe de ser, ¿verdad? perder el piso, me imagino, no he tenido esas glorias, pero me imagino, dice Oliverio Mayo, gracias Dani Marino, ya llegué mi chef, saludos delincuentes, que comió Oliverio Mayo, que come la gente de Salud Potosí, te aventraste unas enchiladas potosinas, amigo Oliverio Mayo, por cierto, una boxeadora, creo que va en, no sé si ya ganó una, de allá de tu tierra, San Luis Potosí, en el boxeo olímpico, creo que se va a perfilar para, medalla, o ya ganó medalla, la estaba viendo pelear, y muy bien, muy bien que pelea, amiga Rutila, saludos hasta Boston, ¿cómo está amiga Rutila? Good, good afternoon, good afternoon, este, ¿cómo se dice amiga en inglés? Friend, no, no creo que se diga friend, pero con referencia a una amiga, o sí, y si es good afternoon, si es amiga Rutila, bien remojada, ándale, sí, sí, como Chilaquil, Edith Martin, Julio César, nunca le aceptó una, pelea al maromero, pues eso no me lo sabía, Danny Merino, él no dijo, no, eso no lo sabía, pero sin lugar a dudas, probablemente, si le hubiera dado una, Julio César Chávez, si era, a mí no me gusta su estilo, pero sí, debo de reconocer que en estilo, Julio César Chávez, si tenía mucho estilo, eh, sus golpes bien tirados, no era ponchador, dice, el maromero venía del circo, y hacía marometas, por eso le pusieron maromero, se enfrentó a buenos contrincantes, yo desconozco, eh, nunca me ha llamado la atención, de la carrera del maromero, eh, pues por hueva, eh, porque debe estar interesante, si, así se dice chef, oh, ok, alright, amigo chef, te mandé un correo, y no hubo contestación, apenas voy a abrir, mira, fíjate, para que es que no hay chorro, aquí, no sé si ves, se te lo voy a enseñar, aquí tengo, un celular, y aquí tengo, otro celular, y en mi casa, tengo, una tablet, y otros dos celulares, imagínate nada más, yo no era Arevalo, y cada uno, tiene, sus distintas cuentas, uno es, personal, otro es del trabajo, otro es para hacer la edición de los videos, otro es para grabarlos, y, probablemente, no me haya dado cuenta, porque a veces, desactivo las notificaciones, para que no me gaste saldo, pero, este, voy a revisar, envíame ahí, no se lo vaya a pasar, chef, por favor, por favor, el correo, para revisarlo, eso es lo que pasó, dice Alejandro, en el, el entrevisto, arce mi chef, no, 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 si, si, mucho corazón, poca técnica, mucho corazón, poca técnica, este, a ver, paisano, se escucha, bien bajo, oye, si, es bien bajo, ah, no sé, hay, hay como me escucha, amiga, paisanita, me escucha bien, para acercarme al micrófono, entonces, apenas entro, muy bien, paisanita, no, pues yo aquí me arrimo, y aquí les hablo, aquí, entonces, pasa eso, pasa eso, envíeme eso, Junior Arevalo, este, no, no, eso es lo que pasa a veces, con, con los piches celulares, me te hago la, la demostración de que tengo celulares, como si fuera traficante de drogas, y, a veces, fíjate, salgo a trabajar, en la calle, y traigo el del trabajo, no utilizo el personal, y llego, y utilizo el de los videos, para ver videos, con el que hago videos, y no utilizo el personal, por eso, dice, ahí le mando la foto de mi comida, ahí se lo dieron a mayo, Bill se suicidó, ¿quién era Bill? Bill Gates, Bill Clinton, dice, yo le tengo una historia a mi chef, de la pelea más sucia, del boxeador Bill Collins, se enfrentó a un boxeador, que usó yeso en los guantes, y así pelearon todos los rounds, después de la, ah, si la conozco, si la conozco, esas brutales, y a veces con guantes, acabas todo madreado, en mis tiempos, dice Edith Martin, Salvador Sánchez, era el boxeador más nombrado, pero recién empezaba, y murió, Edith Martin, para mi, uno de los mejores, es Salvador Sánchez, es Salvador Sánchez, sin lugar a duda, era corazón, técnica, este, piernas, ese y el, para mi, en ese orden, el Púas, no, es que también Salvador, era buenísimo, Salvador, el Púas, y en tercero, este, Oscar de la Hoya, para mi, los tres mejores, técnicamente hablando, son insuperables, para mi, esos tres, buenísimos, los cabrones, hay unos que ocupan dos celulares, uno personal, y otro para el ratero, en la micro, dice Luis, el amigo Luis, Salvador Sánchez, contra Julio César Chávez, quien ganaría, para mi Salvador, para mi también, lo que pasa es que Salvador, estaba muy completo, tenía mucha técnica, y punch, y este, Julio César Chávez, era como más machacador, te iba machacando, machacando, este, dice Edith Martin, concuerdo con ese orden, fíjate, Edith Martin, hablando de cosas de la lana, hablando de, de una tocaya tuya, Edith, Edith Márquez, si se acuerdan de Edith Márquez, la, la morra, esa guarilla que hacía novelas, Edith Márquez, el otro día estaba viendo, a mi señora madre, le gusta ver muchos semblanzas, así como de, de cosas que pasaron con, no sé, qué le pasó a Lupita Jones, y a Rebeca Jones, y estaba viendo un, un canal, y este, y salió la historia, la semblanza, la biografía, de Edith Márquez, me acordé ahorita de Edith Martin, no, no te creas, era Edith, este, González, la guarilla, Edith Márquez, es la de papá soltero, tienes razón, Edith, entonces, es Edith González, la guarilla, una guarilla que sale en novelas, Edith Márquez es la cantante, esa no, esa no, es Edith, este, es Edith, pues, este, corríjanme, díganme, porque las, hay un chingo de Ediths en el mundo, mira, está Edith Martín, esa es otra, aquí la amiga, no, no es Edith Márquez, no es la cantante, que todavía está vigente, esta se murió de cáncer, que se juntó con, con el político Santiago Krill, el finito López, también fue bueno, al igual que el terrible Morales y Barrera, su pelea se le reforió con el príncipe Nassim, Nassim Hamed, ¿la conoces chef? si, como no, el príncipe Nassim Hamed, este, un estilo peculiar, con las manos abajo, mucha cintura, pero muy payaso, verdad, y Marco Antonio Barrera, le puso fin a su reinado, de, porque tenía varios mexicanos en su haber, que les había ganado, el príncipe Nassim Hamed, la aventurera inolvidable, esa mera Edith Martín, gracias, esa mera, entonces, esa morra estaba viendo de su semblanza, y, y todo lo que aconteció, desde su inicio y fin de carrera, y ándale que, este, que vino pasando, vino pasando que, falleció de cáncer, entonces, ahí te platicaban, todo el letargo, de, de cómo fue su cáncer, y su agonía, y, las cosas buenas y malas, que le pasaron en su vida, lo impresionante, y a veces lo hermoso, porque si se le puede llamar así, hermoso que tiene la vida, que, por mucha lana que tengas, si eres rico, si eres pobre, te va a cargar el payaso, también igual, te vas a morir igual, eso es, eso es, eso está chido, eso está chido, verdad, o sea, es, ahí la vida es justa, no le hace que te hayas puesto abusado, que si tenías feria, conectes, amigos, a todo, nos va a llevar la, la corneta, entonces, porque te lo digo, porque estaba viendo, que, que esta, esa actriz, tenía, había hecho muy buenas inversiones, a lo largo de su vida, y murió joven, eh, no murió tan grande, y su fortuna, se la dejó a su, a su hija, creo que la que tuvo, Constanza, se llama la niña, con el, con el este, con el político Santiago Krill, una fortuna, de 250 millones, millones de dólares, cabrón, imagínate, nada más, estarte yendo de este mundo, y dejar ese pinche cuajo, no mames, y no mames, y prefiero no tener, cabrón, bueno, tener lo necesario, para dejar a mi familia bien, pero al estar de la chingada, irte, y dices, no mames, güey, este, y no gastar esa lana, está muy cabrón, y que ya ni la, que ya que tus últimos años, ni la disfrutes, porque, tú estás enfermo, que no puedas ni comer, porque te van a dar náuseas, que no puedas tener, no puedas aventarte un buen palo, con tu esposa, que no puedas salir de viaje, porque te vas, te vas a sentir mal, que vayas en auto, y ay, güey, no mames, eso ha de ser de lo, de lo, de lo peor, la neta, amigo, Junior Arevalo, mándeme ese, correo, por favor, me interesa bastante, si no le respondí, es por eso, por favor, mándemelo, de seguro, me debe haber mandado una historia, mándemela, por favor, no, ahorita, mándemelo, para checar, ahorita que tengo el celular aquí, conectado a la red de aquí, por favor, Andy Christopher Reyes Lorenzo, saludos amigo Joel, saludos Andy Christopher Reyes Lorenzo, desde donde me contactas, el amigo Liz dice, la muerte no discrimina, ni a ricos, ni a pobres, exactamente, todos nos vamos igual, como dice la canción del, de las, calaveras, por dentro blanco y negro, rico y pobre, somos iguales, exactamente, amiga Did Martin, nadie, nadie, esa nadie nos pelamos, lo mucho que es, acumulado, pues, ahí se va a quedar, wey, otra gente la va a disfrutar, o, ya eso no te tiene por qué importar, verdad, porque ya no vas a estar aquí tú, pero si dices, es increíble, este, como hay gente así, que tiene unas oportunidades, y que acaban en lo que acaban, verdad, o sea, es, es comprensible, pero a la vez incomprensible, escapa, escapa a veces de, de lo que pensamos y somos, no, dices, crees, crees tú estar seguro, por, por muchos años, saludos para Esther, saludos amigo, Luis, quien es Esther, no me vaya, a alburear, que diga, Esther Fierrote, fíjense que, les tengo una noticia, acabándose este directo, aproximadamente, en 26 minutos, acabándose, luego acabándose, te va a aparecer, una nueva historia, una nueva historia, te voy a ser bien honesto, vamos a hablar, de algo que aconteció, y quiero tu sencilla opinión, sencilla, humilde, sencilla, pero contundente, y lo que tú realmente crees, ese episodio, ese episodio, es, no te quiero expoliar, pero es con tendencia, mejor escúchalo, pero bueno, es con tendencia, lo que te voy a decir, ahí te va, viste tú, y estoy seguro, que te has de haber dado cuenta, de lo que causó, la inauguración, de los Juegos Olímpicos, lo viste, lo viste, si, si viste que, que rollo, o sea, causó mucha, yo vi muchas publicaciones, se hizo viral, naturalmente, esta una, una recreación, de la, de la última cena, con personajes, LGTB, yo no tengo nada, en contra de eso, yo quiero escucharte a ti, qué opinas tú de eso, luego, mensajes este, vi como, como este, cómo se puede decir, apocalípticos, haciendo alusión, a cosas, bíblicas, este, qué opinas tú, qué opinas tú, de ese, de esa inclusión, mucha gente, la llama, inclusión forzada, qué opinas tú, de esa inclusión, te vale pito, este, te incomoda, no te incomoda, se te hace forzada, qué opinas tú, de eso, dice Alejandro Aguilar, como dijo un rey, qué curioso, llegué a este mundo, sin nada, y me voy de él, con una larga caravana, de pecados, no sé qué castigo, me aguarda, chingues, o sea, es cierto, dice, ese chef, aquí andamos los deras, Pancho Loco, saludos, saludos Pancho Loco, hasta Aguascalientes, y a todo el clan deras, ya su, cuántos, cuántos son, amigo, Pancho deras, del clan deras, y al otro día, le he mandado saludos, una, una persona, del sexo, o sea, ya le envié el correo, chef, eso amigo, yo no lo agradezco, y lo que me haya mandado, va a salir próximamente, tengo un hueco, usted y el amigo Luis, este, Aguilar, ahí, van a aparecer sus nombres, en esos videos, tengo ahí un hueco, dice la paisanita, yo si vi la ceremonia, lo del principio, neta me cagó, lo demás no, díganme, díganme al paisanita, que le cagó, Oliverio Mayo, uy, no me toques ese tema, por qué no, por qué se encabronó, cuéntenme, ustedes cuéntenme, yo lo llamo, adoctrinamiento, dice Edith Martín, ándele, esa frase me gusta, va para allá, el amigo Luis, yo respeto mucho la religión, pero ya llegamos al extremo, pareciera que necesitan, privilegios e inducción, amigo Luis, su comentario, me parece muy acertado, yo los quiero escuchar a ustedes, yo aquí no soy ningún influencer, ni quiero, este, yo, insisto, voy a hacer un paréntesis, aquí es como si estuviéramos, en el barrio, en una mesa, pisteando, o platicando, oye, en el trabajo, es que es, a la hora de la comida, yo no vengo a expresar, o sea, yo voy a expresar mi opinión también, como tú lo estás haciendo, pero yo no quiero, el chef fue tal en contra, no, qué opinan ustedes, díganme, qué opinan ustedes, Felipe Rodríguez Guerrero, dice, buenas tardes mi chef, tarde pero sin sueño, saludos de Anderson, Norte Carolina, saludos amigo Felipe Rodríguez, un gran amigo, mi amigo Felipe Fernández, homónimo de usted, con el cual tocaba el acordeón, música norteña, saludos, hasta Ederson, Norte de Carolina, se están burlando de todo, lo que está en contra, de lo que es normal, amiga Rutila, ¿cómo puedo decir que su comentario es acertado en inglés? Fine, fine, alright, sí, yo también coincido, amiga Rutila, de verdad, de verdad que coincido con usted, Danny Marino dice, se respeta la preferencia de las personas, pero no me parece que nos quieren imponer su rollo, Danny Marino, no mames, en todas las películas de Disney, órale, órale, y dices tú, no mames wey, o sea, está chido pues, o sea, yo acepto, todas las variantes, y todo ese pedo, pero, pero tanto como para verlo, y está muy cabrón, está muy cabrón, está muy cabrón, yo sé que ustedes, dice, Edith Martín, solo puedo dar mi opinión, a mis familiares cercanos, siento como que el mundo que conocí, con respeto y valores, ya no existe, amiga Edith Martín, que les digo, yo también opino lo mismo, yo vengo de una década, que fue de los ochentas, donde, hay muchas cosas, o sea, donde me está tocando ver, y tal vez, a lo mejor voy a sonar como los viejitos anticuados, verdad, de, ah, pues esta es la modernidad, y sí, pero, Edith Martín, dígame en su opinión, antes, la familia, era la familia, la familia se respetaba, no hay, cosa mejor en la vida, para un ser humano, díganme, díganme los delincuentes, que están conectados, que no sea, la familia, la familia, para mí, son de las mejores cosas, que le pueden pasar a un ser humano, que tengas a tus hijos, a tus padres, que los frecuentes, y que haya armonía, y respeto, en esas, en esas familias, hoy en día, parece, que el principal punto a atacar, es, o sea, indirecta, o directamente, es, son esos, es uno de tantos valores, es, concuerdo con usted, dice, Alejandro Aguilar, dicen que esas ceremonias, se burlaron de la última cena, no soy religioso, pero si se pasaron, saludos mi influencer, no, que fichin, lo que menos quiero yo, Elezar Vázquez, es eso, porque, aguas con la opinión, te metes un poquito, con la opinión de la gente, y la gente, no hombre, que te, no, no, dice Elizabeth, Elizabeth López Mendes, algo sabe, porque dice, que Oliverio Mayos, expresa su opinión, yo creo que hablaron, esos tres potosinos, al calor de unas caguamas, bien heladas, allá en San Luis Potosí, y este, y por eso, por eso se la quiere, me quiere aventar, ese, el vieram ayer al ruedo, dice la paisanita, si es inclusión, mega forzada, nada que ver, su pinche mes del orgullo gay, ya pasó, la ceremonia de las olimpiadas, es otra cosa, amigos, si es cierto, paisanita, tiene la razón, Dani Marino, dice, voy a mostrar el comentario, porque aquí sé que es ofensivo, pero voy a decir de todos modos, ya es una mamada, y cuidado que no lo aceptes, porque se te echan encima, el de a huevo, lo de ellos, te gusta o no, y está de la tiznada, amigo Dani Marino, si ahorita me pusiera, a decir algo, en contra de, y por qué les estoy haciendo, preguntas, porque acabándose este en vivo, viene, 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 un episodio, con tintes, LGTB, pero no es inclusivo, no es inclusivo, no es inclusivo, ah mira la amiga Rutila, amiga Rutila, como siempre está apoyando el canal, con sus envíos de, de me quito el sombrero, y le voy a hacer el bailecito de, eh, jajaja, cada vez que viene, eso es donativo, thank you, thank you, amiga Rutila, como diría, gracias hasta Boston, con mucho cariño, póngame ahí, dígame, dígame, escríbamelo, y lo, lo leo, para ver qué tal mi inglés, dice, como no, piensen grande, y grande será, amigo Lezar Vázquez, grande es usted, porque, desde inicios del canal, como muchos otros, ha estado siempre al pendiente, y siempre me ha decido buenas cosas, amigo Lezar Vázquez, y, créame que de aquí para allá, es la misma buena, buena vibra, de los primeros, en cuanto, se han sido unidos de delincuentes, el amigo Lezar Vázquez, y siempre aliente, y apoyen, y siempre, saludos, y siempre se avientan los, episodios, eso es una, una retribución, bien grande, amigo, Lezar Vázquez, si chef, justo hoy, estamos hablando, a Isabel López Meneses, dice, Rutila, y a veces, alguien dice algo, que no les gusta, y a todos, atacan a esa persona, quien respeto, y esa gente, no respeta a los demás, es gente bien, bien carambas, acá entre nuevos, delincuentes, estamos viviendo tiempos, de que si no pienses, como ellos, aguas cabrón, de verdad, amiga Rutila, coincido con usted, por qué, o sea, para eso existe la diversidad de opinión, o sea, si a ti no te gusta, está bien, güey, no ataques, eso sí, no ataques, pero oye, yo, yo, a mí este, este jale no, este jale no, no me late, güey, pero por qué no, todos somos iguales, pues si somos iguales, no te ataco, pero no estoy de acuerdo, la mera neta, y, es como si, como si yo dijera, que estoy de acuerdo, con las ideas islámicas, extremistas, que se aplican en el medio oriente, y pues, como me vieran ustedes, como un pinche loco, cabrón, pues tú estás acá en Occidente, güey, no mames, o sea, no, hay cosas que no, vamos a ver, dice la paisanita, si, ya sé lo que te refieres, los símbolos, algo, algo traen, o de plano era arte, por decirlo, no es cierto, bueno, sí es cierto lo que tú dices, amiga paisanita, pero fíjate, fíjese bien el comentario de la paisanita, dice, si, ya sé lo que te refieres, los símbolos, algo se traen, o de plano era arte, por decirlo, así, sin más, la mega controversia fue la última cena, ¿por qué esas cosas? ¿por qué esas cosas? ¿por qué? ¿por qué hacer alusión a temas, religiosos, que pueden ser sensibles para unas personas, o sea, ahí está la incongruencia, hay mucha gente que es muy sensible, con el tema de su religión, y está bien, es lo que tú crees, es lo que te digo, por eso no está chido meterse a veces con la opinión de la gente, entonces, pues es tu rollo, pero, no quieres que se metan con la inclusión, y tú sí haces como una parodia, güey, está extraño, está extraño, la mera neta, si te ofende o no, pues igual, este, por ejemplo, yo vi que, hacían alusión a, a uno de los jinetes del apocalipsis, a lo que yo vi en los videos, y dices, ¿qué tiene que ver eso con el, con el deporte? y dieron una explicación, pues, que el dios griego, bueno, perdón, ay, se me olvidó el nombre, no era un dios, era de la mitología griega, que un güey que cruzaba de, del inframundo, a, de este mundo al inframundo, a sus pasajeros en una barca, y el pago era una moneda de oro, y la moneda de oro, era representada por la medalla, un pinche, dices, güey, no mames, tan bonito que fue Barcelona 92, cuando agarraron una flecha, y cayó en el, en el, de este, donde el fuego olímpico, y ya güey, no, ¿pa' qué maman? Mejor digan que nos quieren imponer algo, cabrón. Dice Alejandro Aguilar, si es inclusión, ya ahorita no es dar su opinión, en sus preferencias, ya todo lo fuerzan, y si rechazas, a alguien de esa comunidad, te tachan de homofóbico, así como la gente, que ve racismo en todo, amigo Alejandro Aguilar, tiene usted toda la razón, thank, thank you so much, for all the support, a mano de la verga, el pinche pronunciación, pronunciación, toda, toda calculada, pero bueno, yo me quedo con el, thank you so much, friend, Rutila, Danny Merino, es que no puedes estar en contra, porque se hace un desmadre, Danny Merino, eso es cierto, no, Danny Merino, el día de hoy, se la sabe de todas, el amigo Luis dice, quieren respeto, esa legión, pero no respetan, en muchas cosas no respetan, amigo Luis, coincido con usted, el respeto, del derecho ajeno y la paz, donde quieres ese lema, eso es correcto, Alejandro Aguilar dice, todos los símbolos que se vieron, se burlan de la religión, es lo que les digo, para mí es una mofa, wey, para mí es una mofa, ya que la religión, es la primera que se impone, a ellos técnicamente, fue un ataque, puede ser, eso es una muy buena línea, si es cierto, amigo Alejandro Aguilar, dice Oliverio Mayer, oye chef, te acuerdas que estábamos hablando, en un directo, de los enfermos, que andan enseñando el pito, ahora hasta los inauguradores, de las olimpiadas, salen con un tipo, con la, con la, no me, o sea es mi amor, Oliverio Mayo, no me, no me digas eso, donde pasó eso, en qué parte, yo te lo creo, pero en qué parte, mándame un video, por favor, amigo Oliverio Mayo, me urge, si pasó eso, eso no, eso no, no tiene por qué andar pasando, que tiene que ver una cosa, con la otra, por favor, dice Esther Villanueva, ahora, ¿quién nos defiende a nosotros? ya nadie, ya nadie, eso es verdad, amigo Esther Villanueva, dice, lo del barco, fue Caronte, Caronte, eso es cierto, ándele, amigo Alejandro Aguilar, él lleva a las almas, al Hades, y representar eso, es un homenaje, por así decirlo, a Grecia, que ya empezaron los juegos, hace dos mil años, sí, sí, tiene algo, algo de conexión, pero, pero puedes no hacerlo así, verdad, pero quién soy yo, verdad, me van a salir con un chongo de explicaciones de, no mames, güey, no mames, quieres, estás mandando mensajes ahí extraños, si no es que yo sea conspiranoico, pero, son bien obvios, son bien obvios, son bien obvios, nosotros sabemos que, que toda la vida ha habido ese tipo de, bombardeo, pero esta vez sí se vieron así, dice, lo dijo bien chef, está bien pronunciado, oh, a mi amiga Rutila, mi amiga Rutila, me va a enseñar inglés, sin su madre, cada vez que la, que la voy a cotar, la voy a hablar así, y voy a decir que me hable así, para, para aprender inglés, de hecho mi hija, la pequeña, que, aprender inglés, le acabo, le acaban de dar unos cursos, y como que le gustó mucho, la paisanita dice, sí, una es el respeto, pero hay lugares donde puedes hacer tus payasadas, es la paisanita, a veces dicen las lichas cosas, sabían que si se meten con el Islam, o con Buda, al otro día, revientan el estadio por mamones, paisanita, no, 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 es que ustedes, ustedes hacen el programa, no paisanita, si cierto, si cierto paisanita, por mamones, paisano caronte, es el guardián del enfermón, es caronte, además el logotipo de la antrocha, subliminalmente, es la cara de un transformer, si, y es obvio, es obvio, ahí está, ahí está, echa otra vez su comentario, Edi Martín, échalo, la paisanita dice, yo vi un video de una pareja, creo que estaban drogados en la calle, haciendo el delicioso, a lo descarado en Francia, de noche, pero se ve bien claro, ¿dónde viste ese video paisanita? ¿por qué yo no los veo esos videos? mándemelo paisanita, Elisar Vázquez, nada como la familia tradicional, un adolescente, un palomo pervertido, y un híbrido, de hijo de ambos, eso está cabrón, amigo Elisar Vázquez, usted lo acaba de decir bien, nada como una familia, ¿por qué los tiempos de antes eran, había cosas malas, como en todos los tiempos, pero ¿por qué habemos gente, me incluyo, con valores, más intactos, no digo que ahorita no los haya, ahorita se descomponen, y no nada más hablo por, por cada quien su rollo, pero hay muchas cosas, que ahorita los jóvenes, rápido se deterioran, rápido, y es falta de un buen cimiento familiar, díganme sí o no, y de ahí se viene toda la permisividad, del bombardeo, de ideologías, aguas con eso, neta, yo no tengo la calidad moral, para aconsejarles, pero si hay que tener precaución, Esther Villanueva, acaba de ser un donativo, bailecito de donativo, amigas, Esther Villanueva, muy cooperativa, muchas gracias, esos donativos, sirven para, que el canal, voy a hacer un, un anuncio, en el envío pasado, muchos decían, antes veía, miedo 867, ya no lo veo, porque el compa, empieza, a subir videos, y, ya nada más es para, miembros, aquí eso, no lo vas a ver, no lo vas a ver, la neta, eh, se me hace un, se me hace gachón, yo no, no, no me siento cómodo, ya hablaremos después de eso, porque el tema está bien interesante, dice, yo me acuerdo, el de los juegos de Atenas, donde salió una mujer embarazada, y su viente brillaba, era la mismísima Atenas, eso fue espectacular, hay modos de dar el mensaje, pues no tan grotesco, yo digo, eso se me hace, si lo recuerdo, el amigo Alejandro Aguilar, de hecho, en algún momento, estuvimos nosotros, cuando era boxeador, para, representar aquí, eliminatorias, de Jalisco, para, a, a Atenas, y porque no fue, che fue él, me cagué, yo me cagué, yo me cagué, no más fueron unos compas, este, me cagué a la disciplina, no, no este, no a lo que fuera a acontecer, la neta no, no, no le entré, y fueron mis compas, de en aquel entonces, boxeadores, y en la primer fase, les partieron su madre, dije, ay cabrón, dice, Dani Merino, un gusto chef, me retiro a trabajar, saludos, saludos Dani Merino, un gusto, y gracias por su participación, amigo Lezar Vázquez, faltan likes, si cierto, Alejandro Aguilar, dice, ja ja ja, en Francia la gobernadora, que mandó a limpiar el canal, ni se sumergió, hay una tradición, que tienes que tomar, tres tragos del canal, para demostrar que está limpio, y no lo hizo, ay cabrón, eso no me lo sabía, Alejandro Aguilar, le digo que con ustedes, salgo más, instruido aquí, esa es la tradicional, no, el palomo, Espíritu Santo, adolescente, Maguilar, ese amigo Alejandro, este amigo Eleazar, eso es un este, una fábula, es una fábula, la mera neta, o sea, no se ofende a los que, yo soy católico, pero hay cosas que yo veo en el catolicismo, que digo, no wey, por favor, por favor, deberían de refundar muchas cosas, pero bueno, ya nos estamos metiendo en temas más extensos, y faltan cinco minutos para irnos, dice la paisanita, ese video en la plataforma X, antes Twitter, solo por, solo pon Francia, lo vas a ver, lo voy a buscar, dice el amigo Alejandro Aguilar, él dice que porque son, muy fuertes sus historias, no hombre, están más fuertes las tuyas, que las de, solo quiere monetizar, pues es eso amigo Alejandro Aguilar, y es válido, es válido que la veas como un negocio, yo gracias a Dios, tengo otras ocupaciones, o una chamba normal wey, esto prácticamente es, es este, de gusto, gusto, la neta, la neta, que hacen sus donativos, son para el canal, la neta, la neta, pero, este, a mí no me gusta eso, no me gusta eso de que, de que ustedes, este, ya no hubiera yo, ya no hubiera yo, pasale la historia de, ¿cómo se llama la historia chef? te voy a decir el nombre, es más, te voy a decir el nombre, y tú me vas a decir, de qué crees que se trate, se llama, Carmelito, la historia se llama, Carmelito, está, fuerte, la historia, muy fuerte, muy fuerte, para mi gusto, se me hizo fuerte, Carmelito, ¿de qué crees que se trate? Dime tú, ¿qué opina mi chef, de las elecciones de Venezuela, que de plano, los chavistas, no quieren dejar el poder? Pues, ¿quién quiere dejar eso? Los seres humanos, somos tan básicos, que con tantita cosa, nos corrompemos bien gacho, eso es efímero, hombre, yo lo veo desde este punto de vista, güey, ¿por qué eres tan aprehensivo con algo? Si ya te hiciste lana, ¿por qué esos güeyes ya tienen lana? Antes de que las cosas te pongan calientes, ábrete, güey, no, pero queremos estar vigentes, queremos este, no, 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 no mames, ábrete, ábrete, ya tengo lana para vivir bien, voy a mi exilio a otro país, y hagan su desmadre, güey, eso haría yo, ¿verdad? Pero yo soy un simple mortal, que solamente opino, para mí las ceremonias de las Olimpiadas, fueron, para mí las ceremonias de las Olimpiadas, fueron las de China, 2008, y la de Atenas, si me acuerdo la de España, las demás, aburridas, coincidió paisanita, la de Atenas estuvo chida, la de Barcelona, 92, me gustó, y la de China, no la recuerdo, últimamente, antes, como que si la gente, sí le, bueno, en lo personal, yo ya no, no le, hizo Olimpiadas, como siempre estamos, tal perro en eso, dice el gallito, Joel, tengo 43 años, amigo gallito, tiene mi edad, los dos tenemos 43 años, y a lo largo de mi vida, he conocido como 50 personas, aproximadamente, de preferencias diferentes, tanto como amigos, familiares, compañeros, de trabajo, y jefes, yo también, amigo Juan Luis Aguillón, y todas, sin excepción, tienen algo en su cabeza, que no está bien, amigo gallito, por ahí va la historia, de la que te voy a relatar, algo pasa, algo pasa, amigo gallito, algo, 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 sí, concuerdo, dice, del mayo, las ceremonias, fueron un circo, exacto, amigo Luis, ¿por qué pusiste del mayo, amigo Luis? ¿de algo me perdí? dice del mayo, del mayo zambada que agarraron, vamos a utilizar los últimos tres minutos, para hablar de eso, porque eso es lo que se merece, ese tema, fue una entrega pactada, y es donde dices, que pinche sociedad tan ridícula vivimos, un criminal, no quiero, no quiero que después me parezca, por ahí descuartizado, güey, pero dices, ¿cómo te sales con la tuya, y al final de tu carrera delictiva, te sigues saliendo con la tuya, para, o sea, es alarmante eso, los tiempos que vivimos, no quiero hablar más, porque, ya ven que en este país, si, si, si hablas tantito más, y hay gente que se ofende, pues solo digo eso, y dices, no mames, güey, se salió con la suya durante tanto tiempo, ni respetos, güey, y se sigue saliendo con la suya, va a hacer un pacto allá, y dices, wow, qué tiempos vivimos, eso, eso es lo que es, la mera neta, la ceremonia de estas olimpiadas, fueron un circo, ya lo leí, dice Alejandro Aguilar, la gente lloró mucho, y de plano maduro, dice que no quiere dejar el poder, que le, que porque Chávez se lo dijo en un sueño, y que es su misión, dejar el poder, no hombre, ese compa está igual que los de la luz del mundo, casualmente, nada más a ellos, se les presenta la divinidad de, de este, de seguir con el legado de su, de su padre, verdad, yo sé, por qué, por qué no dicen, no mames, hay un güey allá en Guadalajara, Jalisco, que, que vive ahí cerca de con ustedes, es el nuevo elegido, no, es el hijo, es el nieto, son cosas así, el compa yo creo que ya está delirando, imagínate nada más, este, andar en esas güey, que, o sea, decir esas cosas que, no mames güey, ocupas, ocupo uno de vivir ahí, para saber realmente, cómo está la situación, pero, no creo que esté bien, yo he visto los videos de Luisito Comunica, los llegué a ver, y dos, tres reportajes, y si están pa'l perro güey, si están pa'l perro, digo, yo con todo respeto, no digo que aquí estamos este, chingón, pero dices, esa gente si le está pasando este, muy cabrón eh, muy cabrón, hay que, hay que dar gracias a Dios, que por lo menos, tenemos, estabilidad, no hay desmadres aquí, por ahora, por ahora, porque uno no sabe, este, que, que cosas vayan a, a acontecer más adelante, entonces, yo con la de las olimpiadas, y todo ese pedo, me deja mucho que desear, ya estará apareciendo, acaban de darle a siete en punto, van a darle a siete en punto, ya estará apareciendo, el nuevo, desde lo del mayo, si fue pactado, pero curioso, que el gobierno mexicano, dijo que no sabía, de la captura, se estarán escondiendo, puede ser, Juan Luis Aguillón, vengativos, fastidios, perseverantes, en mal plan, maximizan todo, y no se, tocan el corazón, para afectar a las personas, con las que, convivieron, o a los que le cae mal, bueno amigo, gallito, escuche la siguiente historia, que ya está apareciendo, ya les está llegando, a su celular de notificación, y creo que, gallito, gallito sabe, de lo que, de lo que habla, y por ahí va la historia, me despido, de ustedes delincuentes, no sin antes, de hacerle, bailecito, bailecito del canelo, vámonos ingeniero, mm-hm.